Compra tus monedas en IG Baul, enlace y código de descuento en la descripción Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, ya sabes, compra en IG Baul, tienes todo en la descripción Y recuerda, cada semana códigos nuevos y entrega de monedas a la velocidad de la luz No lo dudes, IG Baul ¡Sí! ¡Sí! ¡Mam! ¡Lo hice! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Es un nuevo blu! ¡Es un nuevo blu! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y como todos sabréis, este viernes salen los TOTS, día 29 Supongo que saldrán a las 7 de la tarde Como todos los equipos de la semana que salgan a las 7 de la tarde Si no, bueno, ya nos irán informando de ahora A no ser que lo ponga... no sé si lo pondrá en el anuncio que ya han puesto por fin en el juego Cuando entras al juego te sale un anuncio Y no sé si pondrá la hora Pero bueno, el día 29 Y os traigo unos consejos para que estéis preparados para estos TOTS Porque es muy, muy, muy importante estar preparados Me hacéis muchas preguntas por Twitter, en los comentarios y demás Y bueno, quería explicaros pues más o menos Cómo me preparo yo siempre desde mi punto de vista Y a ver, qué sale de esto chicos Así que vamos con el primer consejo Bueno chicos, el primer consejo que os doy es guardaros todos esos sobres gratuitos Que vamos consiguiendo con los FUTRAFT durante estos días Esto estará subido martes, pues ya sabéis, tenéis martes desde que suba el vídeo Miércoles, jueves y viernes Hasta la hora de que salgan los TOTS Para conseguir sobres gratuitos Durante los TOTS también Conseguir sobres gratuitos para abrirlos con los TOTS más potentes Así que estad muy atentos a eso Porque esos sobres te pueden dar TOTS Es difícil, pero quién sabe mejor que haya TOTS Que hay muchos, a que no los haya Obviamente en los que más TOTS pueden salir Es en los consistentes debido a que hay tres Están los de oro, los de bronce y los de plata O sea que hay mucha más cantidad de TOTS Y es más fácil de que te salgan TOTS Pero en sobres de plata y de bronce O sea que al fin y al cabo si abrimos sobres de oro Vamos a tener prácticamente las mismas probabilidades En cualquier liga, o sea en cualquier temporada de TOTS BBVA, Barclays, consistentes Por esa regla de tres va a ser lo mismo Guardar los sobres, ese es el primer consejo muy muy importante Y bueno, vamos a ir a por el siguiente Siguiente consejo chicos Vende tus jugadores antes de que salgan los TOTS Luego bajarán de precio Algunos puede que suban Pero es muy muy extraño Por ejemplo, os voy a dar el ejemplo básico Que me ha pasado a mí personalmente Luis Suárez Compré a Luis Suárez de 96 para mi plantilla Puede jugar dos partidos ¿Por qué? Porque salió el de 97 ¿Qué ocurrió? Lo compré por un millón y medio Inmediatamente cuando salió el de 97 Bajó a un millón doscientas mil monedas Tuve suerte porque ahora creo que está aún más bajo Y el de 97 está a un millón y medio O sea, increíble la bajada de precio Pues con los TOTS pasa absolutamente lo mismo Jugadores que creáis que vais a tener Que puedan salir TOTS Debéis venderlo lo antes posible Jugadores como Suárez, Neymar Un montón de jugadores Y sobre todo si son sus versiones últimas IF Más Más motivo para venderlo Por ejemplo, Suárez El de 97 está asegurado que va a tener TOTS Pues el de 97 Venderlo ya Porque en cuanto salga el TOTS Va a pegar un bajón de la hostia Porque obviamente va a tener una carta mejor Y esa carta mejor Se va a equiparar al precio Porque este año Lo que está pasando es que Por ejemplo, cuando salió Ibra De 91 Valía un millón seiscientas Bajó a un millón cien Y cuando salió Ibra de 92 Valió un millón seiscientas Y cuando salió Ibra de 93 Bajó a un millón cien Y el Ibra de 93 Un millón seiscientas O sea que Van escalonados los 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 precios Y es algo importante Ir vendiendo sobre todo Los jugadores Porque Es que si no va a ser un follón Va a ser un follón Porque se van a perder Muchas monedas Muchísimas monedas Y bueno Vamos a ir a por el Consejo Número tres Bueno Vamos a ir a por el Consejo número tres Que este es muy muy bueno Y vamos allá Bueno chicos Consejo número tres Cuando salga un touch Cuando salga un touch En un sobre Inmediatamente Venderlo Venderlo Porque Se van devaluando Día tras día O sea Estos jugadores No son semana tras semana Bueno Ya cuando salga La siguiente oleada De touch Va a ser Un Un bajón impresionante Como siempre Sobre todo Los consistentes Los consistentes Salen caritos Porque son los primeros Sobre todo Los que salen Barclays Me acuerdo El año que salió Rooney Que estaba bastante caro Pero es que luego La semana siguiente Bajó un huevo de precio Y luego Si coincide Que vuelve a salir En una liga touch Porque ya sabéis Que los consistentes Pueden salir En su propia liga No me recuerdo Ningún caso Ahora Pero bueno Pueden salir Bueno Creo que Rooney Rooney salió En los consistentes Y salió En los touch De la Barclays O sea Bajó aún más Si no pasó así Bueno es igual No lo recuerdo bien Pero cuando ha pasado eso Baja aún muchísimo más Así que Venderlos Venderlos rápido O sea Os sale un touch Y lo vendéis No seáis gilipollas Como yo Que yo soy gilipollas Y me mola Tener los primer propietarios Y me los guardo Y luego Cuando necesito coins Los voy a vender Y me dan una puta mierda O sea Vender jugadores De 200.000 monedas Y tenerlos que vender Por 25.000 El caso del año pasado Que el primer touch Que me salió Fue Schneiderlin Y Bajó un huevo Bajó un huevo Pero un huevo Un huevo Un huevo Y no se No se Si también salió Luego en los touch Bueno fue un follón Y al final Valía 25.000 monedas Y es una mierda No perdáis monedas Chicos Esto es sobre todo Para no perder monedas Y bueno Vamos a ir con el último consejo Y Vamos allá Bueno chicos El último consejo Este ya es Optativo Si os gusta Yo creo que si Es bastante bueno Y es Jugar Todos los torneos Que salgan De tots Para conseguir Esos sobres Y esas monedas extra Que dan en los torneos Si vosotros que sois pro players Jugad esos putos torneos Porque os van a dar sobres Y esos sobres Os van a salir tots Porque el año pasado Salían tots en esos sobres No lo entiendo el porqué Pero salían No se si es que Cada torneo te daban Un sobre de 50.000 O algo así Era una historia Bastante chunga Pero bueno Jugadlos chicos Porque os darán cosas buenas Y luego Tenemos La parte del offline O sea En el online Dan cosas buenas De premio Quizás en el sobre No te vaya a salir Un tots asegurado Ni un jugador de 200.000 Ni un jugador de un millón Pero bueno Te puede salir algo bueno Pero es que luego En el offline Hay que mirar muy bien Porque hay veces Que dan sobres Muy muy buenos Así que Estad muy atentos A los torneos Jugarlos todos Pillar coins a tope Porque va a ser bueno Para los tots Y así podréis probarlos Podéis jugar De todo Porque mola hacerlo En full draft Pero chicos La esencia de Ultimate Team Siempre ha sido Hacerte tu equipo Con tots A tope Y yo quiero tots Quiero hacerme un equipo Full tots Quiero rellenar mis huecos De equipos potentes Con tots Así que Tengo ganas De que salgan Espero que vosotros también Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Vuestra opinión Y demás Que vais a hacer Para los tots Y bueno Ya sabéis Que la mejor página de monedas La tenéis en la descripción Ir pillando monedas Ya Porque se acercan los tots Y no perdéis monedas Comprarlas ahora Que luego Siempre suben de precio En todas las páginas Y es importante Ya sabéis Que os la entrega La velocidad de la luz Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os sirva En estos consejos Son los que yo sigo Normalmente no me ha ido mal Así que No me equivocaré En muchas cosas Y nada más Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos en la próxima Chao ¿Qué pasa bro? En FIFA Ya rana que lo pare Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un Paco Pero en otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbooking Suscríbete Dale a like Cabrón ¿Qué pasa Pumus?